Venga, tú me seas tan herido, yo te enseño a enamorar A ver la gente, vete al fondo A ver el fondo, fondo, venga rapidito, voy a empezar a tocar la lenta Olé, mujer, mujer, olé, olé, olé Olé, mujer, grandera, olé, olé, olé Tú me seas tan herido, yo te enseño a enamorar A ver, todavía estamos fríos o no Vamos arriba todo el mundo Vamos arriba A ver, todavía estamos fríos o no Olé, mujer, grandera, olé, olé, olé Olé, mujer, grandera, olé, olé, olé Tú me seas tan herido, yo te enseño a enamorar Tú me seas tan herido, yo te enseño a enamorar Tú me seas tan herido, yo te enseño a enamorar Hola, 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 hola Hola, Perú